en una época más segura. Lo sé, vivía en ella. No está en Somalia. ¿Qué? Espera, antes de ir por Jefferson, bebé, tengo que ir por el Jefferson adulto. Pero Rip dijo que... Dudo quedarle al muchacho un momento con su padre próximo a morir. Dañe al universo. ¿Qué está haciendo, Gray? Confía en mí, Jefferson. Hay alguien a quien debe conocer. Hable con él. ¿Y qué le digo? Abra su corazón. Vaya. Se supone que estás en una misión, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Ah, claro. Mi transporte se retrasó. Avisé que nacería mi hijo. Me dieron un pase. ¿Y un jeep? Y llegué a verlo. ¿Lo vi? ¿Mi bebé? ¿Y el tuyo? No, no. Yo no soy un papá. Solo vine por mi familia. Espero que un día sepas lo que se siente. Imagino todo lo que mi hijo hará cuando crezca. ¿Cómo lo sabes? Es mi hijo. Jefferson Jackson, recuerda ese nombre. Está destinado a ser grande. Debo irme. ¿Le darías a la enfermera un mensaje para mi esposa? ¿Qué? ¿Ya te vas? Seré desertor si no. Quiero que sepa que vi a nuestro hijo y que estoy muy feliz y orgulloso. Dile que volveré a casa pronto. ¿Lo harás? Oye. Quiero decirte algo. Felicidades. Gracias. Aprende.